Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Rodrigo, sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi veo que en el día de hoy nos acompaña Kevin. Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Quiero contarles que Kevin es entrenador en fitness y musculación. Y bueno, contanos a todos, Kevin, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Hoy vamos a ver y a trabajar lo que es el entrenamiento de espalda, las técnicas y posibles errores. Bien, quiero aclararles que es técnicas y entrenamiento para lo que es el acondicionamiento físico y la hipertrofia muscular. Así que, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con jalones en polea alta. Vamos a ir. Bueno, el primer ejercicio que vamos a ver entonces es jalones en polea tras nuca, con el cátedro y en posición Kevin, por favor. Por favor, el agarre tiene que ser parejo a la misma distancia del centro. Es importante cuando baja correr un poco la cabeza de esta manera. No se va a pegar a la cabeza, propiamente dicho, pero cuando sube la barra, tiene que ingresar la cabeza. Básicamente, el ejercicio es llevando los codos hacia abajo. Sin chamos de la polea, llevando los codos hacia abajo, juntando las escápulas. Cuando bajo, el cátedro y se punta, y cuando abro, se se paga. Es muy fácil, es muy simple el ejercicio. Pero ahora les vamos a mostrar, son los errores más comunes que se suelen ver en el gimnasio. El error número uno, colocar las manos a diferentes distancias de una barra. Claro, entonces cuando jalamos... Claro, está lista lo mismo que no hay alopadas. Está bien muy mal, loco. Es muy malo. Déjame ver el ejercicio. Vamos para pasar. Vamos a ver el error número 3 Que sería dejar la cabeza siempre en posición baja De esta manera Durante todo el ejercicio Eso está mal Fíjense que no está alineado La columna vertebral Las cervicales no están en la misma línea Que las borsales Por lo cual, tendré que subir la cabeza Mostrar el correcto Mantener la calza recta Y apenas correr un poquito Cuando pasa la barra Solamente para que pueda pasar la barra Vamos a mostrarlo mal nuevamente Siempre quedando así Eso está mal Eso no debemos hacerlo Lo vamos a contracturar Lo vamos a estar forzando Todas las cervicales Bueno, error número 4 Sería no doblar el cuerpo A la hora de ejecutar el movimiento Ya que estaría ofreciendo fuerza Con todo el cuerpo Y no con el calzar ancho Además de estar haciendo una mala postura Y al mismo calzón Y la disipulando demasiado Y no está quitando el trabajo La calzar ancho Haciendo fuerza con todo el cuerpo Menos con lo que tiene que hacer Bueno, error número 5 Por favor Es el incorrecto movimiento de los codos Al ejecutar el ejercicio En lugar de llevar el codo hacia abajo Lo que está haciendo es llevarlo hacia atrás Provocando la tensión en el hombro Y realizando un mal movimiento La correcta técnica sería llevar el codo hacia abajo Para particular ser piso Realmente se siente la diferencia La haciendo con la técnica incorrecta Llevando los codos hacia atrás Se siente la tensión en los hombros Muy danilo, ¿no, Kevin? Sí, sí, muy danilo para el hombro La tensión que se duro para todo el tiempo Y en una mala posición No es recomendable hacerlo así La técnica, priorizarla ante todo siempre Así que bien hacia abajo Y no hacia atrás Exacto Bien, y estos fueron básicamente Los 5 errores principales que vimos Que se ven a diario En lo que es la sala de musculación Así que bueno Ténganlo muy en cuenta De no realizarlos Y por lo general Se dan estos errores Por un exceso de carga Así que bajen los kilos ¿No? Y trabajenlos correctamente Depuren la técnica Háganlo bien Exactamente Realizar la técnica Ante todo Los más beneficiosos Utilizan la buena técnica Y utilizar más kilos Y menos técnica Y cometer errores Bien Seguimos con los ejercicios ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a seguir Con el siguiente ejercicio Remo y polea baja Vamos a ver ahora La técnica correcta De remo y polea baja ¿Qué bien, por favor? Espalda recta Rodillas semiflexionadas Cabeza levantada Mirando al frente Va a ser la flexión de brazos Trayendo En este caso Lo que sería Este agarre lento Cerrado A la altura baja Movimiento controlado Coordinado con la respiración Todos bien hacia atrás Y pegados al cuerpo Es muy sencillo Esto es lo que sería La técnica correcta De la ejecución Del remo en polea baja Ahora vamos a ver Los errores más comunes El primer error común Que se ve muy seguido Es trancar las rodillas En el momento de la ejecución Tal vez eso nos provoca Una tensión en la rodilla Y en la zona lumbar Y en la zona lumbar Al momento de la ejecución Esto sería lo correcto Entonces Nunca Ponerse en esta posición Con la articulación trancada Aparte que ya se siente Que la posición está en coma Tiendo a estirar hacia adelante Semi flexionada Las rodillas Le alivia la tensión A la zona lumbar Y me ponemos En la posición más recta Bueno El error número 2 Sería Dejar la espalda de volada Y no recta Que es la correcta técnica Por favor, no digo Ahí está con la espalda En forma de U La espalda tiene que ir siempre bien Resta Sabrando el pecho hacia adelante Lo peor que se puede hacer ¿No? Error número 3 Sería llevar La barra A una posición alta Estaba quitándole Trabajo de torsal ancho Y trabajando más Con el trapecio Lo que es una técnica incorrecta Porque este ejercicio Es específicamente Para el torsal ancho Rodrigo le va a mostrar Rodrigo le va a mostrar La técnica Incorrecta Llevando los hombros Hacia arriba Levantando los codos Ahora va a mostrar La técnica correcta Bajando los brazos Llevando los codos Bien abajo Bien pegados al cuerpo Y ahí estamos trabajando De forma correcta El dorsal ancho Error número 4 Sería tomar un impulso Al momento de la ejecución Del movimiento Lo que nos va a provocar Una mala técnica ¿Está? Y al no hacer Un movimiento controlado No va a permitir Que contraigamos bien El músculo Vamos a hacer fuerza Con el resto del cuerpo Y no va a ser tan Beneficioso Para el músculo Que queremos trabajar Rodrigo va a mostrar El impulso Del que hablábamos Ahí la velocidad De trabajo Es muy rápida Porque el control Del movimiento Se va de las manos La técnica Es mala No estamos trabajando Correctamente La espalda Y puede provocar Lesiones También es lo mismo ¿Qué es lo? Se atribuyen Por un exceso De carga Es mejor Bajando el peso Y hacerlo de manera Correcta Ese impulso inicial Es por eso mismo Porque no dominamos Los kilos Que estamos trabajando Aparte Que se nota claro Cuando estoy jalando Ahí Que ni siquiera Llego a completar No llego Ni siquiera Llego a llegar A las faras acá Me queda la mitad Del movimiento Esto sería lo correcto Si tengo que hacer esto Es porque tengo demasiado peso Bien ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir Con remo Con manguernos Un brazo Más como siete Más como siete Más como ocho Vamos a ver Bueno Vamos a mostrar El ejercicio Remo con mancuerna La correcta posición es Flexionando la rodilla Brazo semi flexionado La pierna separada Poniendo hacia afuera Falta recta Cabeza hacia adelante Y a la vez Al momento de ejecutar El movimiento Llevar La mancuerna Hacia la cadera Sin flexionar La espalda ¿Va? Realizando el movimiento El cuerpo controlado Llevando el cuerpo Bien arriba Lo más arriba posible Pegado hacia el cuerpo Y priorizando La técnica Antes de otra cosa Tomando en cuenta La respiración Bueno Ahora a Rodrigo Nos vamos a mostrar Los horarios más comunes Bien La posición inicial Es muy importante Si esta pierna La colocamos muy cerca Seguimos inestables Así que esta pierna Tiene que ir separada Formando Digamos Una especie de tripo De tres puntos de apoyo Con estabilidad Otro error es Colocarla Separada Pero muy adelante No nos va a permitir El brazo llevar hacia atrás Porque nos va a estar pegando La mancuerna Con la propia pierna Entonces la pierna Debe ir En diagonal Y hacia atrás De esta manera Tenemos libertad De movimiento Otro de los errores Que vemos también Es la posición De la espalda Esto es fundamental Básico Pero es una de las cosas Más importantes Nos podemos quedar así Con la cabeza agacha Doblado Siempre postura Techo hacia arriba Una posición recta Y la cabeza neutral Ni mirando hacia arriba Ni mirando hacia abajo A la hora de ejecutar El movimiento Debemos llevarlo Hacia la cadera Como nos mostró Kevin Bien acá atrás Un nuevo acá arriba Eso está mal Tiene que ser atrás Si no lo vamos a hacer trabajando El dorsal ancho Estamos trabajando Más bien posteriores Y trapecios Nosotros con este ejercicio Queremos estimular El dorsal ancho Y otro de los errores comunes También es el impulso Que como siempre Se atribuye Al exceso de carga Y a la falta De control del movimiento Si tengo que hacer eso Es porque le puse demasiado peso Ni siquiera lo estoy trabajando No lo estoy controlando Y no lo voy a estimular Correctamente Como dijimos Para la hipertrofia Y para el acondicionamiento físico Entonces control Total del movimiento Estos serían Los errores comunes Que vemos En remo Como en cuerna A un brazo Bien Estos fueron Los ejercicios de espaldas Que vimos La técnica correcta La forma incorrecta Que lo debemos realizar Vimos solamente tres Que son los básicos Y fundamentales En otra edición Vamos a ver Más ejercicios Así que Kevin Gracias por estar acá Del día de hoy Gracias por mostrarnos Estos ejercicios Muchas gracias Por la invitación Y a las órdenes Para lo que necesitas Gracias a vos Si te gustó el video Compartilo Suscribite a mi canal Mandame tus ideas Y sugerencias De que te gustaría ver Y nos vemos la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video